¡Suscríbete al canal! Por ahí nos faltaría un poquito más, pero como para llenar un poquito más las expectativas y poder crecer un poquito más a nivel nacional. Bueno, andan con muy buenos precios, esto lo hablábamos el otro día con tu socio, en cuanto a lo que tiene que ver con la mano de obra, ¿no? No solamente, hay mucho mantenimiento de camiones hoy por hoy, muchos camiones en la barría y muchos que tienen que hacer permanente mantenimiento. Sí, mucho, mucho mantenimiento, se ha movido un poquito más. Ahora con el tema de que ha aumentado un poquito los fletes, y bueno, quiere decir que va surgiendo el trabajo. Mucho, mucha reparación, poco es lo que hacen nuevo, pero... Bueno, mucha reparación. Mucha reparación, hay mucho que por ahí, pocos son los que hacen nuevo y muchos son los que hacen, ¿viste? Reparan lo que ya tienen. Oscar, bueno, hablando de nuevo, ¿qué es lo que pueden hacer hoy en el taller? Hoy, en este momento, podemos hacer lo que sea. ¿Pueden armar un camión completo? Completo, o sea, tanto de carrocería, o sea, como reparaciones, como decía él, tanto de reparación como armar nuevo, hoy estamos en condiciones de armar lo que sea, caja, acoplado, o sea... Y en tiempos, ¿cuánto tardan en hacer un acoplado, por ejemplo? Una caja de un acoplado. Sí, una caja de un acoplado tarda siete días, ocho. Un acoplado entero tarda treinta días. Bueno, y lo bueno es que están trabajando también, terciarizados de alguna empresa metalúrgica, y esto es muy bueno, ¿no? Sí, o sea, teníamos, gracias a Dios, por ahí, o sea, yo trabajé con Tigre y hermano, y bueno, ellos me conocen como trabajo, han venido, han visto, o sea, saben la mano de obra que tengo, y bueno, me llamaron para tercerizarme en el mismo trabajo, y cosa de lo que estamos muy agradecidos los dos, porque nos hacía falta, o sea, es continuidad de trabajo. Bueno, largan como emprendedores, no es fácil largar como emprendedores, justo largan en un año, creo que fue hace dos años, que estaba todo más tranquilo, pero bueno, en 2010 empezó a levantar el trabajo, y la expectativa, como decías, ya hay un poquito más de plata, los fletes se cobran más, cuando el campo está bien, esto empieza a repercutir en todo, ¿no? Sí, ni hablás, tocando el campo nos toca a todo el mundo, no solamente la clase media, todo entra. Y esto es lo mismo, lo hablás con gente del ramo y te dice lo mismo. Y sí, y todo está, cuando no está tocado el campo, crece el país, lamentablemente a veces, bueno, hay funcionarios que se equivocan, y bueno, a veces la pagamos nosotros. Juan, algo que me parece interesante en lo que es metalúrgica, hacen todo, o sea que desde, hablamos de los camiones, porque es lo que principalmente se dedican, pero también a veces hacen adicionales para las cajas, o bueno, algunos quieren hacer cualquier cosa que tenga que ver con el hierro, usted lo hace. Sí, 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 todo lo que se refiere a carrocería, chasis, no armar camiones y desarmar, porque no hacemos eso. ¿Quieres ir ahí en una reja para la casa? Ah, sí, también, sí. Bueno, esto es bueno. Todo lo que sea trabajo, todo lo que sea trabajo, ahí vamos a estar nosotros, es mano de obra. Bueno, esto es muy bueno. Bueno, toda la suerte, me alegro mucho de que estén trabajando bien, que, bueno, frente a la máxima GID siga creciendo, los comienzos son difíciles para los emprendimientos, sobre todo en este tipo de emprendimientos que tienen que ver con, a veces hay mucho costo en lo que es la materia prima, ¿no? Sí, mucho costo y cuesta muchísimo arrancar, o sea, cuando vos nos hiciste la primera nota que nos hiciste, nosotros veníamos de mal, o sea, y por ahí te da un poco de bronca el hecho de que golpeás alguna puerta y no te la abren. Y nosotros le apostamos, en el momento que más difícil estaba el país, nosotros le apostamos, o sea, yo y él le apostamos, no sé si al país, le apostamos a la barría, porque, pero por ahí se te cierran algunas puertas que es difícil abrirla. Pero bueno, le seguimos poniendo el pecho y hoy en día estamos, gracias a Dios, laburando bien y con ganas de seguir creciendo, tanto él como yo pensamos, creo que los dos pensamos iguales, si no, no estaríamos juntos, si ya un año que estamos juntos. Bueno, esto es muy bueno. Juan, y la proposición esta que tuvieron, como talosar metalúrgico, de tener buen precio, de siempre tratar de tener mejor precio de la barría, les está yendo bien, o sea, se propusieron mejorar los presupuestos y esto anda. No sé si mejorar los presupuestos, va mucho en lo que es mano de obra, en lo que vos, cómo encarar un trabajo y cómo lo realizás y al final de la terminación que la gente se vaya conforme. Y bueno, con los costos sí más vale, son mucho más bajos que por ahí todo lo demás porque nosotros tenemos que vivir de esto. Y apuestar en la continuidad. Sí, no, ni hablar. Hoy en día tratamos de ver si esto puede crecer un poquito más, para, no te digo para decir, mañana cerrar y estar en tu casa, pero por lo menos para vivir un poco más cómodo. Bueno chicos, mucha suerte a seguir trabajando. Bueno, esta es nuestra primera nota en emprendedores. Bueno, hay muchos emprendedores que vamos a seguir recorriendo en la barría. G y D es una de ellas metalúrgica frente al Parque Municipal La Máxima, aunque al pueblo van a ver.